Bueno, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Dogerman en Super Animal Royale, ¿ok? Miren, vamos a hablar tantito, vamos a hablar tantito. Me acaban de reconocer como creador de contenido. Sí, me acaban de reconocer como creador de contenido. ¿Ven estos lentes? ¿Ven estos lentes que tengo puestos? Estos lentes solamente se los dan a los creadores de contenido, ¿ok? Entonces, si tú grabas mucho tiempo ZAR, haces streams, dibujos, etc. Es un subclase. Entonces, quise jugar un rato, sí, quise jugar un rato para probar el nuevo Outfit. Pero de repente que me encuentro, gente, a dos tipos, ¿sí? Dos tipos, uno llamado Kiel y uno llamado Fennekin, ¿sí? Como pueden ver, ahí están, les tomé foto. Y tú dirás, ¿qué tienen que ver estos güeyes? Bueno, estos dos güeyes que están viendo aquí, gente, se pusieron a jugar en equipo en el modo de un jugador, ¿sí? O sea, estos dos que están viendo aquí, estaban haciendo equipo, como pueden ver, pero estoy jugando en el modo de un jugador, gente. ¿Sí? Eso está prohibidísimo. Eso es teaming, teaming, ¿sí? Eso es inválido en todos los sentidos. Entonces, yo dije, bueno, probablemente fue una equivocación, no hay pedo. Pero me los volví a encontrar en una segunda partida, y me los volví a encontrar en una tercera partida, gente. Entonces, les dije, los voy a reportar por Teaming y les tomé foto, ¿sí? Y adivinen qué pasó, gente. Fui a Discord y les puse, hey, estos dos me han reportado, estos vatos los quiero reportar porque están haciendo equipo. ¿Sí? Lo están haciendo equipo, llevan tres partidas que me los encuentro, ¿sí? ¿Y qué pasó? Me regañaron y me dijeron, aquí no tienes que hacer esos reportes, ¿sí? Aquí no tienes que hacer esos reportes. Que es publicidad o algo así, al chile no sé, y es como que, güey, quería grabar y me encontré a estos dos vatos haciendo equipo, güey. Y de hecho, uno de ellos me dijo, hey, no, nosotros somos pacifistas, venimos aquí a ganar en pacifista porque estamos aumentando nuestro winrate en el other board, ¿sí? O sea, uno de ellos dos lo dijo, güey. Y es como que, güey, eso se llama Teaming, güey. Estás haciendo equipo con otra persona, ¿sí? Entonces dije, bueno, los voy a reportar. Les tomé esta foto que están viendo ustedes. Pero, gente, cuando terminó la tercera partida, ¡pum! ¡Me reportaron por Teaming, güey! ¿Sí? En serio, gente. Estos dos güeyes que yo quería reportar que me negaron el reporte, ¡me reportaron por lo que los estaba reportando yo! Y es como que, güey, es neta. Y no lo puedes reportar al jugador a menos que te mate. Si te mata, te abre la ventanita para poder reportar. Pero como yo gané las partidas, yo no podía reportarlos. Tuve que tomarle fotos. Pero como yo los maté a ellos, ellos me reportaron a mí, ¿sí? Entonces, estoy bien pinche enojado. Sí, estoy bien pinche enojado. ¿Por qué? Porque estos dos puños me han reportado, güey, ¿sí? Una alarma, güey. Son las 7 de la mañana, güey. Son las 7 de la mañana. ¿Quién cree que les diga, güey? ¿Qué cree que les diga, güey? Estoy enojado, ¿sí? Molesto y frustrado, güey. Y aquí está, ¿eh? Aquí está. Dice report. Dice report. Dice report me. But I'm recording. Señor Fennekin, ¿sí? Aunque aquí están estos güeyes. Y él, ¿sí? I'm not report. Dice, hey, it's the good reporting for fun. Dice, ok. Ok, ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Estamos en el modo de un jugador, gente. Estamos en el modo de un jugador, ¿sí? Y de hecho se están burlando, ¿eh? Se están burlando. Dice, hey, nice stream. Y de hecho ni siquiera estoy streameando, ¿eh? Ni siquiera estoy streameando. O sea, todavía, si todavía, gente, que... Todavía que digo que me reportaron, güey. Que me reportaron. Dice que están jugando con las reglas. No es cierto, gente. No están jugando con las reglas. Están haciendo equipos, ¿sí? A nadie nacen babosos. A nadie nacen babosos, ¿sí? A nadie. O sea, güey. Tienen los mismos uniformes. En serio. Tienen los mismos uniformes. Están en el mismo... ¡Uy! Nivel 3. Ya casi se me bajó el coraje con eso, güey. Bueno. Entonces, gente. Tienen los mismos uniformes. ¿Sí? Como pueden ver. Tienen los mismos uniformes los dos. Aparecen al mismo tiempo. Aparecen al mismo tiempo. En serio, gente. Aparecen al mismo tiempo. Uno de ellos dijo que estaban haciendo pacifista juntos para aumentar sus números, güey. Lamentablemente no estaba grabando en ese momento, ¿ok? No estaba grabando en ese momento. Por eso me puse a grabar, güey. Porque estos vatos están jugando en equipo. ¿Sí? Y están diciendo que yo lo estoy inventando, güey. ¿Sí? O sea. O sea, qué injusticia, gente. O sea, qué injusticia. En serio, güey. Qué injusticia, güey. O sea, uno viene, juega en buen pedo. En buen pedo, gente. ¿Sí? No me quiero hacer sentir la drama queen. ¿Sí? Porque lo estoy haciendo, de hecho. Pero de todos modos, gente. De todos modos. Eso no se hace, güey. Si quieren... Si quieren aumentar sus números, bien por mí, güey. Pero váyanse a modo de dos jugadores. ¿Por qué están aquí... Modo un jugador? Es lo que no... Lo que no me entiendo, güey. Lo que no me entiendo, ¿ok? Es lo que no me entiendo, gente. O sea... Bueno, ahí está la caja. Sí, ahí está la caja. Vamos a tener que bajar para abajo. Obviamente. Si luego nos bajamos para arriba va a ser un problema, ¿ok? Va a ser un problema. Pero bueno. Ahí tenemos a estos dos men. Vamos a ver si los podemos capturar en cámara, güey. ¿Sí? Güey, en serio. Tres partidas y no se me ocurrió grabar hasta que me reportaron, güey. ¿Sí? O sea... Me reportaron, gente. A mí. Por jugar en equipos, güey. Siendo que yo soy un jugador que no tengo amigos. Que estoy solo, güey. Gente, güey. Estoy solo, güey. Y estos vatos vienen a jugar... Vienen a jugar en equipo, ¿sí? Vienen vestidos con el mismo uniforme. Y vienen haciendo las pacifistas juntos. Y se toman de la mano. Y se quieren mucho. Y se dan besetos. Es como que, güey. No es justo, güey. Sí, no es justo. En serio. No es justo, gente. En serio. No es justo, güey. En serio. No es justo. Estoy frustrado, cabrón. O sea, estoy frustrado. No tan molesto como podrían esperar. Pero sí estoy frustrado, ¿ok? Sí estoy frustrado, güey. Porque me acaban... Me acaban de reportar. Y obviamente me apareció el mensaje de que me han reportado, güey. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de que... De que... De que yo rompo reglas. Porque al Chile no, güey. ¿Sí? Peco de muchas cosas, gente. Pero ya saben que a mí me gusta jugar los juegos con reglas, güey. ¿Sí? Se supone... Se supone que este es un juego... Donde, pues... Tienes que aceptar los derechos, condiciones y todo eso, ¿no? Digo, ¿no? Y, pues, están rompiendo las reglas. Y luego vienen... Y luego vienen diciéndome que... Luego vienen diciéndome que yo... Que yo soy. Que yo. ¿Sí? Que yo. Es como que, güey... ¿Por qué? ¿Por qué son así, güey? ¿Sí? ¿Por qué son así, güey? En serio, gente. Soy una persona muy tóxica, güey. Soy una persona muy tóxica. En serio. Quizás digo muchas groserías. Quizás, ya saben. Insulto mucho. Pero es parte del personaje de Dogerman, ¿no? Una persona que sobresalta. Que sobrereacciona a las cosas, ¿ok? Todo bien, gente. Todo bien. Tienen que entender que... La mayoría del tiempo es una actuación. Dogerman siempre actúa. Que es... ¿Cómo? ¿Por qué? ¡No mames! O sea... Todo ese tipo de cosas, gente. Es una... Es una... No sé. Es un personaje, güey. Es una personificación, güey. ¿Todo bien? Pero tienen que entender, gente. Tienen que entender que... En todos los juegos. En todos. De Atrigger, Shadowgun... Como sea. Como sea. A mí me molestan mucho los hackers. O las personas que hacen trampas. ¿Sí? A mí me molesta bastante esa gente. Me molesta mucho. Me molesta bastante. Pero... Tienen que entender, gente. Tienen que entender... Que a mí, cuando me reportan... Me duele. Sí. Me duele. Miren. Ahí viene, güey. Ahí viene. Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. Ahí viene Fennel. Ahí viene Fennel, güey. Vamos a buscar a su otro compadre, güey. Si aquí está Kenen... Aquí está Kain, güey. ¿Sí? A nadie... A nadie... A nadie... ¿Cómo se dice? A nadie... ¿Cómo se dice? Aquí está Kasehoko, güey. Si aquí está... Si aquí está... Si aquí está este men, güey. Está el otro vato, güey. Si está uno, está el otro, güey. ¿Sí? Vamos perdiendo. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo la concentración. No, concéntrate, güey. Vamos, tú puedes. ¿Me trae un odio ese, güey? ¿Me trae un odio? ¿Un rencor ese, güey? ¿Sí? O sea... Me trae un odio, güey. El vato me quiere matar, güey. O sea... El vato me quiere matar, güey. O sea... Viene por mí de a huevo. ¿Sabes? ¿Quién es el otro que está vivo, güey? Es un... Es un perreto. Es un perreto, güey. Ganó Cachimán, güey. Bien. Ganó Cachimán, güey. Qué hermoso. Qué súper poderoso el pedo, güey. Muy, muy bien, güey. Muy bien. Qué raro, güey. No apareció el... No apareció. Mira, aquí aparece el report, güey. ¿Sí? Pueden ver que yo puedo reportar a Cachimán, güey. ¿Sí? Pero yo no voy a reportar a Cachimán, güey. Porque el vato ganó, güey. ¿Sí? ¿Qué culpa tiene el vato, güey? O sea... ¿Qué culpa tiene el vato, güey? Nada. Nada tiene culpa, güey. No tiene culpa de nada. ¿Ok? Pero, pues, ni modo. Somos los malos. ¿Sí? Somos los malos. Sí. Somos los malos. ¡Uh! Señor Pickles. Mr. Pickles. Bueno. Su compañero ya desapareció. ¿Sí? Ya se dio cuenta que... Que no vale la pena, ¿sí? Pero me tragué el report. Me tragué el report. No importa. Algo va a pasar, gente. Algo va a pasar. A ver qué pasa, ¿sí? No estoy seguro que puede pasar. Pero ya me reportaron. Y es el primer report, gente. Sí. Es el primer report. Ahora tengo que tener cuidado de no matar gente. Porque me van a reportar, güey. ¿Qué es eso, güey? Sí. ¿Qué es eso, güey? 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 Es en serio, gente. Tienen que ponerse en mi posición. No se pongan del lado del youtuber. Pónganse en mi posición, güey. Sí. En mi posición, gente. ¿Cómo se sentirían ustedes, sí? Jugar en el modo de un jugador y tenerte que enfrentar contra un equipo, güey. Contra dos personas. Para que al final uno de los dos gane. Sí. Para que uno de los dos gane. Porque uno de los dos va a ganar. Porque están dos contra uno. ¿No manches? ¿Qué? Porque para aumentar el ranking y que no sé qué. ¿Sí? Tienen que entender, gente. Que yo baboso. Pero tienen que entender también dos cosas. Número uno. No porque yo. Sí. No porque yo. Sea una persona que sube videos. Se la va a pasar todo el día grabando, güey. Por si alguien viene y a reportar. O sea, no, gente. Tengan tantito resmadre. O tengan tantito respeto, güey. ¿Sí? Tengan tantito respeto, gente. Sí. Soy youtuber. Pero no todas las partidas las voy a grabar, güey. ¿Sí? Incluso hasta yo. Incluso hasta yo, güey. Tengo problemas cuando grabo. ¿Sí? Cuando grabo, tengo que hablar y me desconcentro. ¿Sí? O segundo. Cuando grabo, pues... Mi compu se pone lenta, güey. ¿Sí? Mi compu se pone lenta. O sea, mi compu se pone lenta. O sea, grabar no solamente me exige, sino solamente me exige tener, pues, algo de que hablar o entretenimiento. Yo no sé qué va a pasar, güey. O sea, es Animal Royale, ¿eh? En una de esas te puede salir el tiro por la culata y perder, güey. Un outplay o algo así. Algo gracioso. Pero tienen que entender, gente. Tienen que entender que... Yo no ando reportando gente. ¿Sí? Yo no ando reportando gente. En buen pedo. Yo no ando reportando gente. Pero cuando te encuentras a las mismas personas tres veces. ¿Sí? Tres veces haciendo equipo. Eso ya es mucho, güey. ¿Sí? Es bastante. Es muy, muy, muy castroso, güey. Y más castroso cuando se ponen de acuerdo. ¿Sí? Que los admins, que los moderadores. No me importa quién vea los reportes al Chile. No me importa quién vea los reportes. En serio, gente. Que vean los reportes. Y van a ver que ellos que me reportaron fueron uno de esos dos, güey. Sí, fue uno de esos dos. ¿Sí? En serio. Sé que está prohibido y que no sé qué. Ver esas madres. No importa. Vean los reportes, güey. El que me reportó fue uno de esos dos, güey. ¿Sí? Fue uno de esos dos. Y como les digo. Es injusto. Sí, es injusto. Porque al parecer. Porque al parecer. Se lo toman de chiste. Se lo toman de chiste. ¿Sí? Se lo toman de chiste. Y ya no tengo con qué reparar. Qué mal rollo, güey. Ya se me acabó la cinta, güey. ¿Ahora qué hacemos? Buscar más cinta. XD. Güey, ya no tengo cinta. Pero tenemos este. Güey, no hay cinta, güey. No tengo cinta. ¿Qué va a pasar? No lo sé, baby. Bueno. Encontramos una. Es un avance, es un avance. ¿Ok? Es un avance, gente. Ya tenemos un poquito de cinta. Un poquito. Bueno, un coco. Un coco. Nice. Perfecto. Aquí debería haber una bolita de hamster. Y no está, güey. Qué miedo. Me han trolleado. Madre mía. Oh, mataron a Fennel. Mataron a Fennel, güey. Ya no nos lo vamos a encontrar a Fennel, güey. Ya mataron a Fennel. Lo acaban de atropellar, gente. Ni modo. Yo que lo quería matar para que me reportara otra vez, güey. Pero, pues, ni modo. Pues, ni modo. ¿Dónde está? Está muy lejos la caja, eh. Está muy lejos la caja. Uy. Eso me sirve. Thank you. Aquí está el policía, eh. Aquí está el policía. Este güey lo conozco, güey. Este güey lo conozco, güey. Es el que estaba en el lobby, güey. Está campeando para esperar que se haga más chiquito el círculo, güey. ¿Por qué? Pues, como saben, la supervivencia, güey. La supervivencia, sí. Vamos a ver si nos sale la ninja, güey. Si nos sale la ninja, güey. Esperemos que sí, güey. Ojalá que me salga la ninja, güey. Pues, no. No me salió. ¡Wooow, güey! Me maté con el arma legendaria, loco. Mira que lo dejé bien, güey. Lo dejé bien, güey. O sea, en buen rollo. Pero su escopeta era mejor que la mía, güey. La mía era verde. O sea, le faltó potencia, güey. ¿Sí? O sea, le faltó potencia. ¡Uf! ¿Cómo se llama? Gengar's TV. Se llama. ¡Qué rollo, güey! ¡Qué rollo! ¡Casi, loco! ¡Casi! O sea... O sea, en buen rollo, gente. En buen rollo. ¡Uf! Creo que llamamos mucho la atención. Es hora de cambiarnos de ropa. Vamos a cambiarnos al clásico... Al clásico Ufit. ¿Sí? Porque intentamos llamar menos la atención, güey. Llamamos menos la atención. ¡Digo! Digo. Porque si ves a un vato vestido de blanco... Sí. Si ves a un vato vestido de blanco, te llama toda la atención, güey. Sí. Pero si ves a un vato visto de naranja, de gris, así oscurito, opacos los colores, güey. Pues como que... ¡Muye! Mucho... Mucho... ¿Cómo se dice? Mucho... Eh... Mucho... Ay... ¿Cómo que te dan ganas de golpearlo, güey? Como que trae un letrerote... Como que trae un letrerote que dice golpeame, ¿no? Es como que, güey. O sea... ¿Sí me entienden, no? No, no me entienden. Pero bueno. El rollo... El rollo... Es que ahora vamos a intentar... Ahora vamos a intentar... Ganar. Vamos a intentar ganar, gente. Vamos a ver. Probablemente no podamos, probablemente sí. Ahorita estamos arrobando 100 level... Sí, level 100. Vamos a ver si lo logramos completa en nivel 100 rapidito en vivo y directo. No, en directo no. Solo en vivo. Pero ustedes entienden, güey. Ustedes entienden, ¿sí? Ya. La D prepasa, out y listo, güey. ¿Sí? Ya. Listo. Mira. Ahí va el chef. Ese güey es el que estaba ahí en el lobby. Yo lo vi. Ese es un jugador, güey. Ese es un jugador. Y como es un jugador, nosotros no, no lo vamos a acercar. ¿Por qué? Porque no queremos morir, gente. No sé si saben, pero Animal Royale te recompensa si no te mueres, ¿sabes? O sea, si no te mueres, hay más posibilidades, güey. De que te den más monedas y pues puedas obtener premios, ya sabes. Es normal, güey. O sea, no te van a dar mil millones de pesos, güey, por llegar y morirte, ¿sabes? Es como que, güey, es como que... Sentido común, dog. Sentido común, güey. Sí. O sea, sentido común, güey. Pero bueno, entonces, vamos a intentar, vamos a intentar ganar. Ahorita tengo pistolita azul, no tengo otra arma, pero es una pistolita azul, así que creo que puedo defenderme bien con ella. No es lo mejor que puedo conseguir, pero no hay armas, güey. Estoy esperando, no sé, una K o una metrallatita, pero no hay, güey. Solo hay pistolas, güey. ¿Sí? Y mínimo la pistolita esta me va a defender. Mínimo, mínimo, mínimo. ¿Ok? No estoy esperando un milagro, pero si me dieran un arma, estaría muy bien, güey. Uf, gracias. Te quiero mucho, güey. Te quiero mucho. Vimos la de Bad Boys, güey. Uy, cajita en medio. Y como les dije, no me interesa. No vamos a ir directo. No, vamos a asegurar la supervivencia, gente. Uf, una escopeta azul. Gracias. Gracias. Por ahí se vanán, güey. Por ahí se vanán, güey. Gracias. Gracias, señor. Suerte. Para los que no entienden, porque los que no entienden, gente. Animal Royale. Animal Royale. Es un juego muy oscuro. Sí, es un juego muy oscuro, güey. O sea, mucha gente no entiende las piezas del lore. Están muy confusas. Pero, pues, te da a entender muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Como, por ejemplo, que este era un parque temático. ¿Sí? O sea, no estaba hecho, gente. No estaba hecho para que los animalitos se mataran entre ellos. Sí, no estaba. Fueron muchos experimentos. Fueron muchos experimentos fallidos. Fueron un montón de toma de rehenes. Jaulas, güey. Maltrataban a los animalitos, güey. Una revolución. ¿Sí? O sea, el juego es oscuro as fuck, güey. O sea, el juego es súper, 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 gente. Súper, 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 súper oscuro. Súper darks. O sea, los traían a este. Los traían a esta montaña, güey. A extraer un mineral extraño. ¿Sí? Sí. Un, 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 un feo. O sea. Era una... Es horrible, güey. Después les cuento la historia en un video bien, güey. Como la tenemos más o menos. Probablemente le tengan que meter mucho fanfiction. O sea, probablemente le tengan que meter mucho fanfiction. Eh, no sé también si saben. Porque probablemente no. Pero, gente. Estoy haciendo un cómic de Super Animal Royale. Que, pues, no tiene fecha de salida. Pero probablemente salga. A... Cuando salga, pues... En febrero. Terminando febrero. Terminando febrero. Probablemente en marzo, güey. Probablemente en marzo, ¿sí? O sea. Iniciando marzo, podría decir, güey. ¿Sí? Y tú dirás. Pero, ¿por qué no lo sacas? Ya. O sea. De hecho, es bastante simple, gente. Eh... No solamente se trata de hacer un cómic. No solamente se trata de eso. ¿Sí? Se trata también de conseguir a los que me van a traducir el cómic. Porque, pues... Obviamente, si es un cómic basado en el juego. Eh... Tienes que entender que todo mundo lo va a querer leer. Y yo prefiero darle la exclusividad a esas personas. Que me van a llegar a traducir el juego. Bueno, el juego. El cómic. Porque, pues, como saben. Mi inglés no es muy fluido. ¿Sí? Obviamente, tengo fallas gramaticales. Como cualquier persona que no habla inglés. Mira que lo entiendo. Entiendo el inglés. ¿Sí? Pero a mí siempre me ha gustado jugar con la pronunciation. ¿Sí? Siempre me ha gustado ser el mexicano. Expanglish que yo tengo. Pero yo lo hago de risa, gente. ¿Sí? Yo lo hago de risa. Yo lo hago de risa. ¿Sí? ¿Y por qué lo hago de risa? ¿Por qué lo hago de risa? Pues simplemente lo hago de risa, gente. Porque, como ustedes saben. Esto es un show. Bienvenidas al show. ¿Sí? Oh. Acaban de matar a Pumbo. En paz descanse, Pumbo. Pobrecito. Se murió el compa. Pero bueno. A mí me gustaría que me reconocieran por una frase. A mí me gustaría que me reconocieran por una frase. Cada vez que me vieran en el juego. Que me dijeran. Welcome to the show. Y que yo. Oh, wow. Gracias. O sea. Obviamente yo digo esa frase. Sí. Yo digo esa frase. Quizás nunca la he dicho aquí. ¿Sí? Quizás nunca la he puesto en un video. Pero sí, gente. A mí. A mí en lo personal. A mí en lo personal. Me encanta esa frase. ¿Sí? Tiene mucho significado. Decir. Welcome to the show. Porque básicamente. Estamos diciendo eso. Estamos diciendo bienvenidos al show. ¡Wow! ¡Me ganó, güey! ¡GG! A lo que lo dejé de vida, eh. De hecho, no. Tenía un mejor. Tenía un mejor. ¿Cómo se dice? Tenía un mejor. ¡Uy! Nivel 99. ¡Qué rico, güey! Pues bueno. Entonces. Que se me paró la grabadora, güey. Porque se me trabó el juego. Se me trabó el juego. ¡A chingada madre! Es que no entienden ustedes, güey. No entienden. ¿Qué van a andar sabiendo ustedes, güey? ¿Sí? ¿Qué van a andar sabiendo? Un chino, güey. Un alce chino. No importa, güey. No importa. Entonces. A mí me gustaría que me dijeran. Welcome to the show. O sea. O sea. Nomás haciéndome referencia, güey. ¿Sí? ¿Saben? O sea. En buen rollo. ¿Qué? ¿Qué chingas les iba a decir? Ah, sí. Entonces. El rollo, gente. Es que. No sé, güey. Al chile, güey. Vamos a ser justos, güey. Vamos a ser justos, ¿ok? El juego se llega a trabar de repente cada vez que termina la partida, ¿sí? Pero eso es normal. Eso es normal. ¿Y por qué pasa, güey? Por el humo verde. Sí. El humo verde. Ya saben que el mapa. El mapa se llena de humo verde. ¿Sí? O sea, se llena de verde. Y es como que, güey. Una vez que se llena de verde el juego. ¿Sí? Y ya. O sea. Una vez que se llena de juego. Es como que, güey. Guay. ¿Sí? Guay. Sí. Guay. Pero tienen que entender, gente. Tienen que entender. Tienen que entender que no todos tenemos una compu chingona. Y es así. Y así es como funciona, gente. Así es como funciona. ¿Ok? No todos tienen una compu bien chingona. Y no todos pueden jugar a 1080p. Y subir videos a 10.000. KHK. Triangular. 3D. Y cuarta dimensión. Ya saben, ¿no? Entonces. La cosa, gente. La cosa. Es que. Pues. Hay que ver, güey. Otra cosa es decirles. Otra cosa es decirles. Porque, pues. Ya que están aquí los que se quedaron viendo todo este video, güey. Es. Que pronto volverán los sponsors al canal. Esa suscripción mensual, gente. ¿Qué les da derecho a ver videos en privado que yo pongo? ¿Sí? O sea. Todos esos videos van a volver. Obviamente me lo quitaron por la ley y la ley copa. ¿Sí? A todos los youtubers les quitaron esa madre, güey. Les quitaron los suscriptores. Bueno. No todos. Porque obviamente no le van a quitar a mil millones de suscriptores a los youtubers que les dan dinero, ¿no? Pero tienen que entender, gente. Tienen que entender que. Sí. Efectivamente. Dogerman va a volver. Sí. Va a volver a una segunda temporada de videos. De videos ocultos. Solamente para esas personas, ¿no? También cuando salga un episodio especial o algo así. Por ejemplo, muchos quieren que vuelva atrapando pokémons. Pero no tengo donde grabar, güey. O sea. La última vez. La última vez donde estoy subiendo estos gameplays. Son de una computadora prestada de un amigo. ¿Sí? Y no puedo quitarle su computadora porque es de él, güey. Es de él, gente. Hay que tener. Hay que tener vergüenza, güey. Sí. Hay que tener vergüenza. Yo soy una persona muy. Muy. Muy avergonzada, güey. Sí. Yo soy una persona muy avergonzada, güey. O sea. Pedir prestado siempre me ha dolido. Sí. Siempre me ha dolido. O sea. Hay que ser sinceros, gente. Hay que ser sinceros. Eh. No. Nunca me ha gustado pedir prestado porque realmente a veces siento que ni me lo merezco, güey. Sí. A veces siento que ni me lo merezco. Y. Y no, güey. O sea. Y no se puede, güey. Uf. Que la cajita apareció aquí a un lado, ¿eh? Que la cajita apareció aquí a un lado. Vamos a decir. Pero bueno, gente. A mí me gustaría, en buen rollo, en buen rollo, me gustaría que algún día me vuelva demasiado bueno. Sí. Demasiado bueno en el juegueto. No estoy mamando, compa. No estoy mamando. Ya. Ya lo maté. Algún día me gustaría hacerme bueno en el juego. Sí. Y tú dirás. ¿En qué aspecto? ¿En qué sentido? Bueno. Por ejemplo. Que todos me reconozcan. Que digan. Güey. Es el Doberman, güey. O sea. Una mamada así, güey. Sí. Porque al fin y al cabo. Pues no tengo amigos con mucho para jugar con este modo de juego. Ni nada. O sea. En buen rollo, gente. Tienen que entender que. Tienen que entender que hay. Que hay. Que hay días, güey. Sí. Hay días en los que me junto a jugar. Pero siempre son randoms. O sea. Voy al grupo de Discord. Y se arma la pachanga, ¿saben? Es como que, güey. Qué chido. Me lo maté, güey. Que lo maté, güey. ¡Wow! Qué tínodo. Ya. Le puse welcome to the show, güey. Welcome to the show. Eso lo voy a empezar a decir cada vez que mate un player, güey. ¿Sí? Cada vez que mate un player. Voy a decir eso, güey. Sí. Voy a decir eso, güey. No sé si les gustaría unirse a mi causa. ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, mendigo! ¡Uf! Un level 3. Un level 3, güey. No lo había visto, güey. Qué rico. Me quiso acribillar. Me quiso acribillar, gente. Welcome to the show. Welcome to the show. Sí. Me quiso acribillar el mendigo, güey. ¿Sí? Con su escopeta legendaria, cabrón. O sea. Es como que, güey. ¡Casi me mata, güey! ¡Casi me mata! ¡Uf! O sea. ¡No mames! Te mereces un vaseto. Y me voy a robar tu escopeta nomás porque es... Porque el loj... Porque el loj... Porque el loj... Es ratera, güey. Es ratera, güey. Soy imarat, güey. Imarat. Es el daño de la rata, gente. Y realmente no me interesa, güey. ¿Y ahora es aquí, güey? ¡Uf! Aguanta la triple que me acabo de hacer, güey. Sí. ¡Ah! ¡Qué hijo de tu! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó ahí, güey? No sé si escucharon el clicazo que le di, güey, al espacio. Le di clic al espacio, güey. Sí, le di clic al espacio. ¡Pero no pude, güey! ¡No pude! ¡No giró! ¡No rodó, güey! ¡No robó! Sí. O sea, no rodó. Yo le di un madrazo. Sí, le di un madrazo al espacio, pero no rodó, güey. Es como, ¿por qué, güey? ¿Por qué eres así, güey? ¿Por qué, güey? Sí. ¿Por qué eres así, dog, güey? O sea, solo tenías que rodar, güey. ¿Sí? Solo tenías que rodar, güey. La tenías prácticamente GG, güey. O sea... Pero, pues, ni modo. Ni modo, güey. Ni modo. Ay, ¿cómo han pasado cosas? Sí, ¿cómo han pasado cosas en este video, güey? ¿Sí? ¿Cómo has tenido cosas? Hemos peleado con el que nos reportó. Pues, no lo pude reportar porque, pues, no me ha matado. O a Chile ni me ha dado porque me mate. Pero su compadre ya se fue. Luego hablamos de cosas. Y muchas cosas han pasado en este video, güey. Son demasiadas... Sí. Son demasiadas... Emociones todas juntas, güey. Son demasiadas emociones todas juntas. Bueno, como no hay jugadores... Y es porque, no mames, son las 7 y media de la mañana, güey. O sea, ¿quién va a estar jugando a las 7 de la mañana? Ni Mal Royale, aparte de yo, güey. Es que vamos a poner el pause a esperar a que se meta la gente, ¿no? ¡Volvemos, gente! Welcome to the show. ¿Qué ha pasado? Me acaban de revocar, gente. Hace unos poquitos segundos. Me acaban de revocar el reporte. ¡Woo! Me acaban de quitar el reporte, gente. Acabo de hablar con uno de los moderadores. Tienen que entender que soy una persona muy chillona, gente. ¿Sí? Soy una persona muy chillona. ¡Uy! Escopeta azul. Escopeta azul. Escopeta azul, güey. Escopeta azul, güey. La necesito, güey. ¿Sí? La necesito, güey. Escopeta azul. Sí. Escopeta azul. Ven. ¡Uh! Ven, bonito. Ven, bonito. Ven, bonito. Ven, bonito. Tengo pa' todos. Tengo pa' todos. Tengo pa' todos, güey. El perroberman trae pa' todos. ¿Sí? En serio. El perroberman trae pa' todos. Me voy a caer aquí. Me voy a echar una cheve. ¿Sí? Güey. ¡A la bestia! ¿Vieron eso, güey? Tres kills, güey. O sea... Señor Nosmore. Qué galán, güey. O sea, me acabo de echar otra triple, güey. O sea... O sea... Y lo bueno es que ahora sí la estoy grabando. Ahora sí la estoy grabando, güey. De hecho, debería estar grabando más en Animal Royale. No sé si apoyan la noción. Debería grabar más Animal Royale yo, gente. Sorry, ven. Sorry. O sea... Debería... Más Royale, güey. Debería estarlo grabando cada vez que juego. Por si algo así vuelve a ocurrir. ¿Sí? Si vuelve a ocurrir algo así de que me reporten o que me salga una jugada chingona. Debería estar grabando, güey. Pero no se me hace justo. ¿Sí? No se me... ¡Oh! Tenemos un espectador. ¡Ay! ¡Oh, no! Ya se fue. De hecho, le iba a mandar un beseto, güey. De hecho, le iba a mandar un beseto. ¿Dónde está la caja, güey? ¡Está bien lejos, güey! La voy a marcar solo para saber dónde está la caja. Vamos a agarrar una... ¡Eh, ya te vi, mendigo! Te llamaba, compa. Y gracias por las fuminestros. Sí, sé que es un Bot, gente. Sé que es un Bot. Pero de todos modos, que tenga respeto. Es un Bot. ¿Sí? Es como ustedes soy yo, güey. ¿Sí? O sea, es como ustedes soy yo, güey. Es un vatito que intenta ganar, güey. O sea, más respeto para los bots, güey. Es más un respeto, güey. Es más un respeto para los bots, güey. ¿Sí? ¡Bee, bee, 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 bee! ¡Chivo, chivo! ¡Bee, bee, 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 bee! ¡Se pusieron de acuerdo a los bots, güey! O sea, me vieron y me intentaron matar, güey O sea, teniéndose enfrente O sea, estos pinches bots, güey O sea, prioridades, loco, prioridades Eh, que aquí hay un tiroteo Vamos a... Hola, señor Rook ¿Qué está haciendo? No, me puse a recargar, güey Me puse a recargar, güey No manches, güey No manches, güey Vamos a... Vamos a... Uy, nueve kills, güey Vamos bien, eh Vamos bastante bien Nueve kills Digo, mi máximo kills Que yo sepa Son trece, ¿sí? Mi máximo kills Son trece kills, ¿ok? Vamos a cambiar de boleta Son trece kills, ¿sí? Yo no lo digo, lo dice la página Porque hay una página que... Que quitan tus estadísticas Eh, eh, eh Podría rebasarlo, güey Podría rebasarlo, güey Tengo once Solo ocupo dos kills más ¿Sí? Dos kills más, gente Dos kills más, güey Una kill Una kill más, gente Una kill más No, 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 no ¿De dónde salen estos tipos, güey? Ok, tengo trece kills Necesito uno más Una kill más, güey Una, una kill más, güey Una, una kill más, güey Necesito una Si es mamón, güey Si es mamón Necesito una kill más, güey Una kill más, gente Una, 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 una Una, 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 una Güey, trece kills, güey Es mi mejor record Es mi mejor record, güey O sea, estoy a punto de superar mi mejor récord, güey O sea, qué hermoso Qué hermoso, qué hermoso, gente Ya sé que son bots Pero de todos modos, güey, cuando te echas una treceava kill, güey Es como una monster kill Acá andan, acá andan, acá andan, acá andan Acá andan, acá andan, acá andan Vean bonito, vean bonito Que se me escapó, güey Madre mía, Willy, se me escapó ¿Dónde está? Voy a cambiar esta por esta Me conviene más, güey Esta tiene más precisión Esta tiene más precisión O sea, el rifle dispara chido Dispara chido, pero siento que es más pesado Con esta puedes maniobrar un poquito más A un poquito de... ¡Chivo, chivo! 14 kills en vivo y en directo, señores 15 kills, güey 15, güey Estoy on fire, güey Estoy on fire Hola, guapo Wow, 16, güey 16 kills, güey Y quedan 5 jugadores Debería seguir avanzando Jugar safe No, no, no Vamos a jugar, güey Vamos a jugar bien Sin safe 18 kills 19 kills 19 kills Oh, jajaja Woo Welcome to the show Woo No me importa que todos sean bots No me interesa, güey No me interesa, güey Qué hermoso, güey Qué hermoso, güey 19 kills, güey Y 18 monedas, eh Para que vean que realmente las kills no valen Estamos a punto de llegar a nivel 100, güey Qué rico Qué delicioso, güey Ah, la bestia, güey En serio, güey Wow En serio, gente, güey Gente, güey Wow Ya no voy a poder superar ese récord, güey Ya no voy a poder superar ese récord Es como que Güey ¿Cómo vas a superar un récord de 19 kills, güey? O sea Hola, guapos Welcome to the show Gracias Gracias, gracias Los amo Vamos a ponerle good luck Nomás porque Nomás porque me caen bien, güey Sí, me caen bien, güey La de esas personas que te dedican a un good luck, güey Esos vatos tienen Tienen el cielo El cielo gamer, güey Esos vatos cuando ven con Diosito, güey Les van a regalar un PlayStation 4, güey Sí Digo, ¿no? Digo, güey Pero bueno Entonces Ganamos una partida, gente Y con un montón de kills Ultra kills, güey Supongo Monster kills Al chile no tengo idea, ¿sí? Al chile no tengo idea Cómo va a estar el pedo Pero, güey Qué rico, güey Qué rico Vamos a tirarnos aquí ¿Sí? Vamos a tirarnos aquí Porque quiero agarrar La parte derecha La parte derecha Mira Un nivel 3, güey Seas mamón, güey En serio Seas mamón Un nivel 3 Hola, guapo Te voy a robar el arma Sorry Te voy a robar el arma Porque tengo que ir por ese nivel 3, güey Sorry, güey En serio En serio No te quiero matar, güey En serio, güey No te quiero matar, güey No te quiero matar Necesito ese nivel 3, güey Sí, ocupo ese nivel 3 Lo necesito Respiro nivel 3, güey Necesito Aquí está Lo maté Uf Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté De todas las cosas que tiene el mendigo Bien, gente Bien Vamos bien Y era jugador de verdad, eh Hay un güey aquí arriba Tío Hay un güey aquí arriba Es que Oh Bien, 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 bien Güey Ya no tengo balas, güey Ya no tengo balas ¿Qué está pasando, güey? Ya no tengo balas De hecho, no tengo ni para reparar, güey No tengo ni para reparar Y no quiero perder mi nivel 3, güey No tengo para reparar Y se me han terminado las balas, güey Bien Bien, 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 bien Bien Un poquito de balas Muy bien Muy bien merecido Gente, aquí está la caja, güey Aquí está la caja No tengo ni una granada Aquí hay una Gracias No tengo ni una granada, güey No sé cómo voy a defender esta caja, güey ¡Púrate, güey! ¡Púrate, güey! Dame un nivel 3, güey Si me haces un nivel 3, te amo, güey Si me haces un nivel 3, te amo, güey Nice Voy a cambiar este por este, así Vámonos bien Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro, güey No hay, güey ¿Sí? No tengo, gente No tengo, güey Y tú dirás que no tienes, no Güey, no tengo No tengo para reparar, güey ¿Qué está pasando, güey? En serio No tengo cinta para reparar, gente No tengo cinta Estoy acorralado, güey No tengo cinta Tengo que sacar cinta Aquí hay una, aquí hay una Cinta, 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 cinta Ufff Ufff, gente Ufff Ya, ya Ya la rifamos, ya la rifamos, ya Ya la tenemos ¡Ey! ¡No, no, 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 no! No, no, no Está mal No se le pone loquendo al mob hispano A ver A ver, vamos bien Vamos bien, vamos bien Bien, gente, bien Mira que se nos quedó Mucha cinta de ese lado Pero ya reparamos, güey Era lo Era lo que teníamos que hacer, güey Teníamos que reparar, güey Teníamos que reparar No me arrepiento, ¿ok? Vámonos, 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 vámonos Mejor entramos del círculo Antes de que nos maten Porque al chile es como que, güey O sea ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! En serio No me puedo caer, güey Ese 19 kills, güey O sea 19 kills O sea Fue uno Súper ultra kill, güey Y el olcito Matar 19 vatos, güey Es como que carraste la partida, güey O sea Acaba de ver a la calaca, güey Ah, no, no No es una calaca Es el Es el slot Como pueden ver Esta madre no tiene mucha precisión Pero disparan bastante, ¿sí? Dispara bastante, gente Mira que no es la mejor arma Mira que no es ¡Ups! Miren que no es la mejor arma Pero como yo no tengo mucha precisión Prefiero disparar a lo loco Y matar, güey Que disparar Centrado Y no darle a nada ¿Saben? O sea Para gustos colores Una rata redactiva, güey O sea En serio, gente Tienen que entender Que el dog no tiene muy buena puntería En los juegos Así es que Mientras más dispare el arma Es lo que más me encanta a mí Porque puedo Porque puedo, pues Luchar, güey Sí, o sea Es muy pedo O sea La única forma de que el dog te gane, güey Es con suerte ¡Ya te vi! Yo ya te vi, mendigo Un sniperazo de eso, güey Te rompe todo el chaleco, güey ¿Sí? O sea Un francotirador habilidoso, güey Te puede quebrar a todos, güey O sea Solamente brincando Rodando Y ¡Ya te vi! ¡Estoy picos! Me podría quedar aquí E intentar una ninja ¡Ah! ¡Baby! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, güey! No hay pedo Me ha matado, baby, güey No hay pedo No hay pedo ¡Chill, baby! ¡Chill! Y no me han dado nada Pero eso es bueno, gente Porque mientras más se acerque El 100% Más probabilidades hay que nos dan Un ítem legendario, güey ¿Sí? Así que todo bien Todo correcto, güey Todo correcto Todo correcto, gente Muy bien Muy bien Todo correcto ¿Sí? Todo correcto Bueno, vamos a ir al Research Lab Porque hace mucho que no hemos visto El Research Flash Y vamos a ir al último Que está hasta acá Y... Super Parrot Claro que sí Y vamos a crear uno ¡Perfecto! ¿Sí? Tenemos al Pajarato Y como pueden ver, gente Solo me falta uno Red Panda, güey ¿Sí? Ahí está Nueve Magnetos Todo bien Pueden ver Tengo... No, güey Me falta el Pingüino, güey ¡Es una mano que me falta el Pingüino, güey! Güey, los tengo todos Me faltan dos, güey Me faltan dos Me faltan dos, güey Sí ¡Me faltan dos, gente! ¡Qué pinche injusto, güey! Me faltan dos Yo pensé que iba a completar Iba a completar, gente ¿Sí? Yo pensé que iba a completar, güey ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! Entonces El rollo, gente El rollo Es que estuvimos, güey Estuvimos A punto, güey A punto de terminar O sea, en buen pedo, gente Si hubiera empezado Con los Magnetos Antes ya tuviéramos Todos, güey Ya tuviéramos todos Pero Como soy un jugador Que se le olvida todo Se me olvidó Usar Magnetos Como pueden ver Tenía muchos Magnetos ¿Cómo te dan Magnetos? Pues subiendo de nivel Ganando partidas Etcétera ¿No? También hay misiones Pero ¡Ay! Nivel 3 empezando, güey Price de banana, güey Price de banana, güey ¡Uf! La suerte de la banana Me acompaña, güey Entonces El rollo, gente El rollo Es que Vamos a empezar ¡Otro nivel 3, güey! ¡Es neta, güey! ¡Es neta, güey! Otro nivel 3, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué eres así? Te vi Te vi, güey Te vi, te vi, te vi No te hagas el que no me viste Yo te vi Y yo te vi que me miraste Epa Epa, 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 epa ¿Qué pasó, güey? Yo, ¿qué pasó, güey? Se, se le dio la haja al vato ¿Qué, qué feo? Lo chido de los bots con escopeta, güey Es que no te van a disparar No te van a disparar A menos que A menos que te les acerques, ¿sabes? Es como que bien Un buen playet Dove again, dice el damning Sorry Bueno, entonces El rollo, gente Es que muchos O sea, muchos No sé, streamers O algo así Son muy reconocidos Pero pues yo no soy reconocido Obviamente soy reconocido Por The Trigger Hola, guapo Vas a morir Un lobo de sexo dudoso Bueno, entonces Güey, está muy lejos La cajita, güey Podemos irnos por toda Por toda la carretera Interestatal, güey Digo Vamos a Esto lo hacía mucho yo En el PUBG Que era irme solamente Por la carretera Y esperar a que todos se mataran Y se miraba a alguien Voy a cambiar de boleta Bueno, la cosa, gente Es que yo hacía eso mucho En el PUBG Yo iba por las carreteras Esperaba que todos se mataran Pero Pero no Todo era tan simple No todo era tan simple Porque si miraba la oportunidad Que había muchas oportunidades Mataba gente Atropellándola Era como El dog con el cañonero ¿Se van a cambiar de boleta? Esto O sea Tienen que entender Gente Tienen que entender Que el dog se divierte mucho En los royales Tienen que entender Que el dog se revierte O sea, es chido Es chido Que te diviertas En un juego O sea A mí en lo personal Me divierte mucho Super animal royale Quizás no todos Comprendan No todos comprendan El hecho de que Vamos a cambiar de arma Porque esto Está mejorcita Quizás no todos Comprendan Que el dog Tiene gustos muy raros ¿Sí? Muy gustos muy raros Y no tiene que ver Porque sean furritos Sino porque Es un buen juego ¿Sí? Yo pensé que nada más Iba a ser Ah, miren que bonitos Un nivel 3 Weis Thank you We Vamos a cambiar así Y ya tenemos Dos armas buenas Mira que Las armas que tenía No estaban nada mal ¿Sí? Las armas que tenía No estaban nada mal Así Por si alguien Quiere agarrarlas Pues Tienen que pisar bananas Weis Todo bien Entonces Tienen que entender Gente Tienen que entender Que el dog Tiene gustos muy extraños ¿Sí? Acabo de escuchar Alguien Vamos a evadir La pelea ¿Sí? Vamos a evadir La pelea No tengo ganas De luchar No tengo ganas De luchar Ahorita vamos bien On fire Pero ahorita realmente Solo estamos matando Al que se nos atraviesa ¿Sí? O sea No estamos buscando pelea Solamente es como que Tú por tu lado Yo por mi lado Otro nivel 3 ¿Qué es eso? ¿Otro nivel 3? ¿Qué pido? ¿Qué pido con la generación Tan rara De ítems? Aquí mataron a dos Juntitos Pobre setos Qué romántico Oiga Nosotros los franceses Aquí no hay nada Vamos bien El Doberman En su bolita El Doberman En su bolita Es feliz De hecho No es muy bueno Estar rata en una bolita Porque pues Te pueden disparar Y tú no te puedes defender Pero pues Tú tienes que entender Que el factor sorpresa De llegar en una bolita Es como que Güey Los primeros tiros Que dispares Vas a fallar Güey Una Thomas Gunway Not bad Vamos a ver Si podemos hacer Una ninja Una ninja Así Para los que no saben Gente Esto es una ninja Te pones en la caja Y esperas a que vengan Por ella Y cuando se te acerquen Lo suficiente Le rompes el blindaje Es difícil de hacer Porque solo funciona Con jugadores Solo funciona Con jugadores Pero ya hay Tan poquitos Ya hay tan poquitos Que podría funcionar O sea Las ninjas Son chidas Las ninjas Son chidas Tienen que entender Que se puede A veces no Como por ejemplo Ahorita no se pudo Porque está fuera del círculo Y la gente Prefiere ir a safe Y ese Güey Que Bueno El tiro va a ser aquí Gente Quedan tres jugadores Si Quedan tres jugadores Lo cual es chido Quedan dos jugadores Lo cual ya no es chido El vato salió corriendo Wey Wey Welcome to the show Papa En serio Casi nos gana De hecho Es porque tenía La escopeta azul Por lo que gané Como pueden ver La rareza del arma Aumenta un poco El daño Así es que Pues wey O sea Nosotros tenemos Nosotros tenemos Que hacer esto Nosotros tenemos Que hacer esto Bueno Hola señorita ¿Cómo estás? Qué hermosa comunidad Wey Qué hermosa comunidad Un médico Un médico I need a medical Bueno En lo que comienza La partida Gente ¿Qué hermosa ¿Qué hermosa? 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 Bueno, ah wey, estaba grabando Perdón wey, perdón, estaba grabando wey No, no supe ni cuándo le puse Pero le estaba explicando a la gente Que casi no hago streams de esto, saben No hago streams de esto Es mejor clipearlos wey, hacer videos Porque, como saben Te pueden doxear wey, o al chile no se como se Bueno, stream sniping Al chile no se como significa wey Osea que tu estés en lo que estás streameando Alguien puede ver tu pantalla y saber donde estás Osea, pasa En cualquier juego multiplayer wey Nosotros no lo inventamos, esto ya lo inventamos Desde que se podían las pantallas Divididas wey, que tus hermanitos te miraban La pantalla así wey Miren aquí tenemos Una super arma perrona para empezar La partida y tenemos una escopeta a un lado Vamos a intentar un ninja wey Vamos a intentar un ninja Vamos a agarrar este porque el chile no quiere ir sin armadura Que pinche mello, me muero wey Me muero Vamos a cortar mota Corta, corta Vuela, vuela Y esquiva Bueno, ya Muchas drogas wey Muchas drogas wey Vamos bien Vamos a buscar pleito Epa Epa guapo Epa guapo Ok, va uno Aquí está el otro Aquí está el otro Bueno Matamos a otro Nivel 2 wey Como que subí a nivel por matar wey Osea, maté a dos wey Y me dieron un chaleco Es como que wey Esa madre Esa madre es del diablo wey Esa madre es del diablo Ok Es como que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando doctor García wey? Uy Una cinta wey La necesito Todas las provisiones ahorita que podemos agarrar Muy bien wey Porque ponernos a rejuntar En el después wey Otra wey Otra Ya te vi Ya te vi Ya te vi No me ignores Dime la indura Que te robo la kill No me la robaste Uf, escopeta azul Muchas gracias No, 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 no No mames No mames No mames No mames No mames No mames Qué pedo con tu vida No mames Wey, este vato quiere matarme Wey Qué miedo wey Uy, nivel 75 Oh, una espada de láser wey Ok No es muy buena No es muy buena gente No es muy buena No es muy buena Me han dado bastantes de hecho De esas Me han dado bastantes de esas Y las he intercambiado Porque el chile con la llave que tengo Esta llave del easy Es como que wey Pa' qué querés wey Pa' qué querés wey O sea O sea Como pueden ver Todas las armas que tengo aquí Está bien wey Pero O sea Esta es la única que necesito Porque es chingona wey Es chingona Es chingona gente Es chingona No duró mucho la partida No duró mucho la partida Me salió un loco de la nada Disparando wey Me dio miedo Me dio Miedo En serio En serio Me dio miedo wey Me dio miedo Vamos a esperar que inicie la partida Vamos a esperar que inicie la partida Listo gente Ya va a empezar Ya va Ya 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 empezó Ya Vamos a ver cómo está el mapa Porque el chingón ni lo he revisado Ni lo he revisado Fastland gente Vamos a ir directo al karaoke Vamos directo al karaoke Si te quieres sentir macho gente Tírate en el karaoke wey Si Esta es una regla Que yo no inventé Si Que yo no inventé Pero en serio El macho que llega al karaoke Y lo defiende wey Uff Mira nada más papu Déjenles explico El karaoke es este Es este lugar Si Aquí vienen bastantes jugadores Siempre vienen bastantes jugadores Porque es un Es un área llamada Bueno Oiga Oiga Cabanata canción O sea Esto Esto que están viendo aquí gente Es un área de De Free loot Free loot Se llama O sea Que significa free loot Obviamente como pues dice El free loot Es cuando Va a aparecer un montón de cosas Como aquí pueden ver Y cuando aparece bastante Aparecen bastantes Como pueden ver Aparecen bastantes Y son estos tres edificios Es el karaoke Vienes para acá Y vienes a la tienda de huevos O sea Son bastantes Son bastantes gente Tienes que entender Que Venir aquí es muy worth Pero tienes que entender Que su nivel de riesgo Es impresionante O sea Por ejemplo Puedes ir a la research Acá En los laboratorios Pero tienes que entender Que todo mundo Va a los laboratorios O sea Siempre Es como un punto Y aparte Un spawn Por eso no se considera Free loot Porque todos Van a ir para allá O sea Son zonas De free loot Cuando sabes Que casi no Te las van a pelear Por eso Vienes aquí al karaoke Y sabes que puedes Encontrar Pues ítems O sea Puedes encontrar ítems Y eso es un free loot Digo porque hay gente Que va a decir Pues free loot Significa gratis Pues sí wey Pero no es la misma Hola señor penex Que puntería Dios mío O sea Apúntale bien Vamos a reparar Mientras vemos Aparecer la cajeta La pa... Aquí Vamos por la cajita Wey Si alcanzamos Si alcanzamos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea Señores Ya llegué Por favor Saluden Hola Gracias Epa Hay un tiroteo Vamos al tiroteo Mejor Vamos al tiroteo ¿Cómo tan perros? ¿Cómo tan perros? Que no los voy a ladrar No hay nadie Wey El shot in ring Está solo Bien pudre por la caja Y me quedé aquí Es como que Wey ¿Por qué eres así? No importa Hay un puente por aquí ¿Por qué puedo pasar? Voy a comer coco Nice Hola guapo Adiós guapo Vamos a reparar Tanteto Opa Hay disparos Arriba de mí No voy a ir a ver Quiero ver la caja Quiero ver la caja Probablemente Alguien haya dejado algo Siempre hay que checar la caja Aunque no seas el primero Nice Nice Wey Doble nice O sea Doble nice Que rico Dos legendarias Dos legendarias Aunque tenemos un chareco nivel 2 No importa Hola guapo Adiós guapo Matamos al osito Bimbo De hecho Debería hacerme uno Debería hacerme un osito blanco Con el sombrero de chef Que tengo El osito bimbo Estaría un perro Oh nivel 3 No mames Era free loot Y no supe que había un nivel 3 Ahí wey Para que vean Qué nivel Qué nivel señores Que ese gatón Estaldo Que no vio el nivel 3 Hasta que ya pasó Por segunda vez Bueno Vamos a agarrar esta boleta Y vamos a darnos una vuelta Vamos a darnos una vuelta O sea Ahorita lo que tenemos que hacer Es esperar que cierre el círculo Así es que Vamos a Se llamaba el compa Yo se llamaba el compa Welcome to the show Vamos a decir eso Hasta que nos hartemos Vamos a decir eso Hasta que nos hartemos Digo Happy Valentine's Day De Brawlhalla Me lagué el juego bien machín Vamos a jugar Brawlhalla Ya llegaron los nuevos skins Los subdates De Halloween Ya Todo eso quedó atrás Ahora viene el día de San Valentín Me muero de ganas De ver a qué A qué personajes pedorros Le dieron skins Porque obviamente No le van a dar skins A los monos perrones Como mi Hattori Obviamente no Pero tiene el de la novia Tiene uno de la novia Llorona Que está chido Está chidori Pero pues tienes que entender Tienes que entender Que eso no está chido O sea Hattori Hattori con un kimono Una cosa así Estaría chingón Pero pues no Ok No Hola guapa Muy bien Not bad Parece que una partida más gente Y subimos a nivel 100 Subimos a nivel 100 Una partida más gente Una partida más Y llegamos a nivel 100 Solo una Una partida Una partida gente Y subimos a nivel 100 Qué rico Qué rico Qué suculento Qué guapo Qué delicioso Sí Qué chingón gente Qué chingón Qué chingón Qué chingón Cómo están todos Cómo están todos Hola guapos Hola Bienvenidos Bienvenidos todos Checking the vibes Vamos a esperar Que inicia la última partida Las Game For level 100 Nivel 100 Nivel 100 Una partida Ocupamos una partida Vamos a decirle Good luck A la gente Porque al chile Una partida Todo se define En esta partida Una partida Para llegar a nivel 100 Qué rico Qué suculento Qué delicioso Ustedes no entienden Ustedes no juegan Esta madre Ustedes no juegan Esta madre Miren esos vatos Que están diciendo Buena suerte a todos Buena suerte a todos Qué agradables sujetos Qué agradables sujetos Vamos a caer En el karaoke Porque Quiero mostrarles Que es free loot Si quiero mostrarles Que es free loot El karaoke Es free loot Ya van a empezar Ya van a empezar a caer Miren Aquí tenemos Una metralletita Bueno Una metralletita Es bueno Ahora lo que voy a hacer Es esperar a que este Wey caiga No cayó Aquí está Vean Qué poder Señores Qué poder Dios mío O sea Nos acabamos de echar Una kill Regalada Wey Regalada Wey Suculento Ya sabía que el vato Iba a caer ahí Pero como no lo vi Wey Dije El vato desapareció Bueno Vamos a continuar Con el free loot También hay cajas alrededor Pero no te conviene Mucho abrirlas Porque la gente Te puede ver A través de las paredes Nivel 2 Ok Una cuerna de chivo Muy bien Muchas balas Mucho de todo Sí Aquí tenemos Botiquín gigante Botiquín mediano Vamos a continuar aquí Y Hola guapo No estés mamando Wey Te voy a matar Wey Listo Y ya tenemos un refleto Casi me matan Wey Sí lo sentí Gente Sí lo sentí Creí que me iba a matar Wey Creí que me iba a matar Tenía una pistola morada Wey Como se dan cuenta El brillo de las armas Wey Es importante Porque aumentan Un poquito más el daño Y parece que no Sí Y parece que no Gente Parece que no Sí Pero un poquito más de daño Wey Te puede hacer la partida O sea Una escopeta Como se dieron cuenta Una pequeña escopeta Hola guapo Yo Una pequeña escopeta Wey Oh Dios mío Estoy en fuego cruzado Wey Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Porque estoy en fuego cruzado Que no me curé Wey ¿Por qué no me curé? Wey Me quedé a uno de vida Básicamente Loco Casi me matan Wey Necesito esta kill Wey Esta Esta legendary win Wey Legendary win Wey Sí Bueno Tenemos el arma recargada Vamos a hacer esto ¿Y por qué hacemos esto? Porque si nos miran Nos van a corretear Si se nos acercan Nos podemos matar aquí adentro Gente ¿Sí? O sea Es estratégico el pex Es estratégico Wey No me sigan la cura Wey Ustedes sigan la corriente Nomás O sea Es estratégico el rollo Bueno ¿Dónde quedó la caja? Está muy lejos Está muy lejos la caja Vamos a ir a echar un vistazo Uff ¿Qué es eso? Un sniper No me gusta Vamos a bajar para abajo Hay un puente aquí abajito Así es que No hay pedo No hay pedo Sí se puede gente Sí se puede Todavía hay chanza Todavía hay chanza Todavía sirve Todavía sirve Vamos así Tenemos un chaleco nivel 2 Y un riflito verde seto Así es que No pasa nada Wey No pasa nada Sí se puede gente Tranquilos Ustedes tranquilos Yo nervioso Ya te dije gatito Otra vez tú Se repiten los bots En la partida anterior Me volvió a tocar este wey Y ser cerca de este lugar Me pregunto Si estarán programados Para caer en los mismos lugares De siempre Aquí está la caja Que no la han abierto Wey No la han abierto Vamos a cambiar esta por esta Abrimos aquí El maizoro Y nos dieron Magnum Oh nivel 3 Nice M16 Legendary ¿Qué es esto wey? Una minigun Vamos a terminar con estilo Vamos a terminar con estilo Gente Una minigun Canijo ¿Sí? Vamos a ver si puedo hacer la kill Vamos a hacer la última kill Gente Última kill Última kill Gente ¿Sí? Una última kill La vamos a hacer Con minigun Wey Uff Otra cajita Wey Si es un mamón Me tocó donde mismo La caja wey Es neta Aquí Ok Nos quedamos aquí Nomás por el reflejo De las sombras wey Así si nos atacan Por algún lado Pues nos movemos Wey No la vayas a tirar Donde mismo No manches wey No te pases wey Porque eres así wey Doble caja wey Doble caja wey ¿Qué es esto wey? Balance wey Balance Muy bien No creo que me lleguen de abajo Porque está todo verde Vamos a quedar aquí campeando Si llega por aquí o por acá Tengo para donde correr Quedan 7 jugadores Vamos a ir a buscar tiro Vamos a ir a buscar tiro Gente Porque ya se nos está acabando el círculo Y no podemos quedarnos aquí nada más wey No somos tan camperos wey Tenemos armas Tenemos armas legendarias Tenemos un nivel 3 wey O sea Tenemos que luchar wey Tenemos que luchar ¿Sí? Por aquí De pasito Ahí está la entrada Al laboratorio secreto No me pasa nada Epa 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 ¿Qué está pasando Mauricio? Maté a 2 wey Doble kill canijos Doble kill Es neta que el vato Me está atacando Con una escopeta wey ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Me está atacando Con una escopeta De lejos wey Welcome to the show Aquí en este lugar wey Me va super laggeado Porque Pues como les explico wey O sea Me va super laggeado Porque Es Por el humo Saben Hay muchas partículas Humo Y todo eso Es como que wey Es obvio Que me va a ir super laggeado Ya te vi wey Ya te vi wey Nivel 100 Nivel 100 Y me dieron un ítem ¿Qué es esto wey? No No subí a nivel Sí Nivel 100 Nivel 100 Nivel 100 Gente Finalmente Somos nivel 100 Es una hazaña wey ¿Sí? Es una hazaña wey Llegué a nivel 100 En serio Muchas gracias Sé que el video Fue bastante largo Bastante largo Una hora De Animal Royale Pero en serio wey Qué rico wey Qué rico Así es que Nos despedimos gente Muchísimas Muchísimas gracias Por haber visto este video No sé si lo vieron Si lo pusieron de fondo Son bastantes cosas wey Son bastantes cosas ¿Dónde está mi casco wey? ¿Dónde está mi casco? Aquí está wey El casco de la rebelión wey El casco de la rebelión Mira que tenemos la boina Pero wey El casco de la rebelión Es nivel 100 wey Sí, nivel 100 wey Qué rico wey Qué rico Nivel 100 Y nada gente Espero que les haya entretenido Les haya gustado Y nos vemos wey ¿Por qué tengo esta madre así? Ahí está Y nos vemos cuando me ganan Subir videos Saludos a todos Muy rico Muy suculento Muy guapo Gracias por ver el video Gracias por ver el video